Buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel, esto es Aguario Filiaré, hoy nos encontramos en Granada en el Parque de la Ciencia, vamos a ver imágenes del biodomo del Parque de la Ciencia, es un sitio donde tienen peces, un microclima, donde hay aves, animales sueltos y bueno, vamos a ello con unas imágenes, espero que os guste y nada, adentro vídeo. Gracias. 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 Gracias.